¿Te has puesto a pensar? Yo puedo escribir un libro de todo lo que me ha pasado en mi vida. Tantas personas no entienden un concepto, que tu pasado no determina tu futuro, que lo que tú te has vivido te ha preparado para una vida mejor. Personas piensan que todo mundo ha vivido una vida maravillosa, llena de abundancia, llena de alegría, y los cuentos de Disneylandia te dicen o te enseñan de que al final del día las cosas van a estar mejor. Si pusiéramos a comparar nuestro pasado, de seguro que dijeras, Carlos, pues yo te gano. Pues a lo mejor no conozcas el mío, a lo mejor sí. Yo era un muchacho que llegué a pesar 490 libras. Mi autoestima estaba muy pequeño. Yo soñaba con algún día estar flaco, soñaba con algún día tener una novia, soñaba con algún día tener más dinero. Todo lo culpaba a lo que era mi sobrepeso. No estaba contento a la misma vez. Parte de mi juventud, parte de ese cuento, parte de esa historia. Es que a una muy joven edad ha sido un muy mal momento. A una muy joven edad, algo muy malo que no le pido a nadie, no se lo pideré que lo viviera a nadie. Una persona tomó una gran aventaja sobre mí. Una persona aprovechó de mí. Y cuando tú eres niño, no sabes lo que está pasando, no sabes lo que tú estás viviendo. Sabes que lo que estás viviendo es malo, pero no sabes cómo reaccionar. Y sabes lo que es crecer con eso dentro de ti. Te detiene, te atrasa. Pero tiene que llegar el momento en que tú dices, pasado quedó en el pasado. Y yo voy marchando hacia lo que yo quiero. Tú dirás, Carlos, a lo mejor fue fácil para ti, pero es porque yo, yo, yo. Mira, yo, yo, yo tu cuento. Yo, yo, yo tu telenovela. Lo único en común en tu vida es tú. Si regresamos el videotape, si regresamos la grabación de tu vida en los últimos 10 años, la única persona que haya estado eres tú. Y si algo malo te sucedió hace 10 años, ¿quién le ha seguido dando fuerza a ese cuento? ¿Quién le ha seguido dando fuerza a esa historia? Tú el día de hoy tienes el poder de decir, no estoy de acuerdo con lo que me sucedió. No lo acepto. Pero eso a mí me hará más fuerte. Esto lo voy a utilizar para yo avanzar. Yo sé que tú has tenido momentos en que no encontrabas la solución. Momentos apretados, momentos muy fuertes, momentos en que tú dijiste, ¿cómo voy a librarme de este problema? Y lo hiciste. Ese es el momento que tú comiences a olvidarte del pasado y comiences realmente a pensar en el futuro que tú quieres atraer, en el futuro que tú quieras vivir. No te estoy hablando de pensar positivo, te estoy hablando que olvides tu pasado lo suficiente por dar, por tal verdad, el próximo paso. Hacer lo que está enfrente de ti muchas veces es muy fácil. Es de simplemente actuar. Pero ¿cómo es posible actuar si sigues repitiéndote la historia? Ah, es porque cuando yo estaba joven alguien abusó de mí. Ah, es porque mi divorcio. Ah, es porque ahora tengo hijos. Ah, es porque no ha dado el idioma. Ah, es porque, 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 porque. Razones, pretextos siempre los va a haber. Pero solamente se requiere de una razón. Un motivo por tal de tú olvidarte de tu pasado y decir, yo voy en marcha, yo voy en búsqueda de lo que ya realmente yo quiero. Toma disciplina. Requiere de pensar diferente. Muchas veces culpamos a los teléfonos celulares porque no nos funcionan. No, no es el teléfono celular que no funciona. Es uno que no los sabe utilizar. Ahora son tan modernos que hasta te hablan. Lo mismo sucede contigo. Tú eres un aparato moderno. Tú eres algo innovador. Tú eres algo diferente. Y has crecido, has innovado. Ahora comiénzate a programar hacia lo que tú quieres. Olvídate del pasado porque el pasado no paga los viles. Tu presente. Tu presente y el ahorita. Comienza a actuar. Comienza el día de hoy de olvidarte de esa telenovela. Olvídala. Déjala en el pasado por más que te duela. Y ayuda a tu mente. Diríjela hacia lo que tú quieres. Todo por el momento. Espero de que esa serie de videos de alguna manera te están ayudando. Déjame saber. Métete Adelante con Carlos o sígueme a través de mi cuenta de Facebook, Adelante con Carlos, o Twitter, que es Adelante Carlos. Me fascinaría aprender un poquito más de ti. Me fascinaría llegar a conocerte. Todo por el momento. Hasta la próxima.